Y después de poner a prueba el antifreeze del Mercadona, hoy os digo qué me ha parecido y qué resultados he obtenido de él. Recuerda que si te gusta mi contenido no olvides seguirme, darme like y compartir. Cosas buenas que puedo decir de él. La verdad es que la aplicación es súper fácil, el spray va genial, huele muy bien y realmente te deja el pelo suavecito y te lo deja bien, sin apelmazar. No he tenido sensación de pelo pesado, ¿vale? Es decir, para nada. Y sí que es verdad que a mí me dura el pelo limpio entre 4 y 5 días y esta vez lo he aguantado hasta el cuarto pero ya apurando porque ya no me lo veía bien, ¿vale? No es que te engrase en sí pero sí se nota que llevas algo más en el producto y se ensucia un poquito antes. Yo en eso no lo veo una pega porque realmente no es una diferencia abismal, es decir, no es que digas, ostras, al día siguiente lo tenía súper sucio y súper graso. No, no es el caso. Me ha aguantado súper bien casi 3 días, ¿vale? A finales del tercer día teniendo en cuenta que estuve mucho en la calle, que hacía mucho aire y que el pelo ya de base así se ensucia más, yo creo que está bastante bien. ¿Qué cosas no me han gustado? Lo que no me ha gustado es que sí que es verdad que el primer día en el vídeo os expliqué que veía el pelo como más apagado, sin tanta luz, que es un efecto de las siliconas y realmente sí que me lo noté. Al segundo o tercer día me lo veía muy apagado, da sensación como de pelo poco sano, ¿no? Dentro de que lo tenía bien, se me veía bien pero con muy poquita luz y eso no me gustó mucho. Otra pega que yo lo encuentro es que tiene siliconas, por lo tanto sí que es verdad que yo no es que sea una curly estricta pero sí que utilizo productos que intenten ser curly y entre ellos no llevar siliconas en el pelo. Así que, bueno, en este caso sí que me ha parecido un buen producto, deja el pelo bien, te lo deja suave, te aguanta bien. También es verdad que controla el encrespamiento porque, ya os digo, he estado en la calle, he hecho mal tiempo, así medio lluvioso, con mucho aire y la verdad es que el pelo no se me ha bufado como a veces me ocurre, ¿no? Así que sí que ayuda a controlar el antiencrespamiento pero por el tema de las siliconas, pues no es un producto que vaya a volver a comprar. Si no eres de las que te preocupen mucho ninguna de esas dos cosas, creo que calidad-precio, el producto está muy bien.